Radio Veracruz, transmitiendo desde el corazón de las altas montañas en la zona centro, Veracruz, México. Radio Veracruz, sonando para ti. El Carnaval de Veracruz 2020 Quiero mover el boche, quiero mover el boche, le gusta, mueve. Quiero mover el boche, quiero mover el boche, quiero mover el boche, le gusta, mueve. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Y si quiere después nos enamoramos Vamos a pasar un buen rato Paso a paso que la cagamos Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato Vamos a pasar un buen rato